Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Vamos a hablar el día de hoy con el máster Rodolfo Romero Redondo, quien es profesor e investigador de la Escuela de Administración Pública y de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica. Rodolfo, bienvenido a Conciencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Gustavo. Un saludo a usted y a todas las personas que nos ven por televisión y por las redes sociales. Muchas gracias. Vamos a hablar de un tema muy importante, gestión de riesgos de desastre. Rodolfo, hay una subcomisión en el Consejo Nacional de Rectores sobre este tema. Eso probablemente es desconocido para la mayoría de nosotros. Coméntenos los objetivos de esta subcomisión y toda una serie de detalles que nos pueden ilustrar la importancia de mantener este tema activo en las universidades públicas. Gracias, don Gustavo. Definitivamente hay una serie de instancias a lo interno de nuestras universidades que cumplen labores importantes en diferentes ámbitos y en diferentes temas. En realidad, pues el CONARE como una instancia de confluencia entre las diferentes universidades públicas que tiene nuestro país y creo que es un gran acierto que como decisión tomaron las universidades de instaurar y definir esa instancia de articulación y de trabajo conjunto entre las universidades. En el año 2005, la comisión de vicerectores de extensión y acción social, a partir de una serie de eventos adversos que el país venía atravesando en los últimos años y específicamente en ese año, con una visión muy interesante, definen conformar una subcomisión de personas representantes de las diferentes universidades con expertise, criterio y experiencia alrededor de este tema, los riesgos a desastres. Y bueno, hemos venido funcionando, tenemos una representación, somos ya 12 personas, aquí las cinco universidades públicas tienen sus representantes, dos personas por cada universidad y también de OPEX, de la Oficina de Planificación del CONARE, siempre nos acompañan Elena y Vignori, que son dos profesionales también de CONARE, que apoyan y trabajan toda la dinámica de la subcomisión. La subcomisión es un mecanismo de articulación entre universidades en el tema de gestión de riesgo a desastres. Lo que buscamos es articular el esfuerzo, es a partir de los recursos que cada universidad tiene hacia estos temas, pues generar una sinergia de trabajo y buscar fortalecer las capacidades universitarias. Es un proceso de crecimiento y fortalecimiento que las universidades han tenido alrededor de estos temas. Por supuesto, hay mucho por fortalecer y mucho por trabajar, pero el objetivo principal es fortalecer la gestión universitaria y también apoyar al país, las universidades públicas en el marco de la ley 84-88, que es la ley nacional de emergencias, le da un rol muy importante a las universidades públicas como instancias que generan conocimiento, investigación, que dan criterio técnico y científico para la toma de decisiones. Y en ese sentido, pues existe un mecanismo que tal vez más adelante podamos conversarlo, Gustavo. Son los comités asesores técnicos que yo sé que usted ha sido parte también de algún comité asesor técnico del sistema de emergencias, del sistema nacional de emergencias. Y en ese sentido, pues como universidades estamos llamados a apoyar al país en diversas situaciones y pues en este tema las emergencias, pues no es la excepción. Hay que trabajar fuerte, hay que articular el esfuerzo y buscar siempre posibilidades y soluciones para el país. Como usted bien lo ha dicho, pues las universidades y la Universidad de Costa Rica tienen que ser parte también de las soluciones de este país. Y bueno, este es un granito de arena que de la Subcomisión de Gestión de Riesgo a Desastres y pues nosotros... Ya usted lo dijo, ya usted lo dijo, ya usted lo dijo de que tiene un ámbito nacional también, pero quiero que específicamente se refiera al papel de las universidades en situaciones de emergencia y desastres. Y quizás más importante, ejemplos concretos que haya tenido esta Subcomisión en los últimos años. Claro, sí señor. Definitivamente, ¿verdad? Como decía anteriormente, en el marco de la Ley 84-88, que establece lo que llamamos el Sistema Nacional de Gestión de Emergencias en nuestro país, de gestión de riesgo y desastres en nuestro país, se establece una definición de actores que deben ser parte en el ámbito nacional. Ahí, pues, son todas las instituciones públicas, las universidades son parte de esa institucionalidad pública, el sector privado, la sociedad civil organizada. Y en esa perspectiva, pues, la Subcomisión cumple un papel de una instancia de articulación de esfuerzos en el marco del Sistema Nacional. Ha sido muy interesante, pues, la evolución. Pues, yo tengo alrededor de 6 y 7 años de participar en este espacio de la Subcomisión. Desde la Universidad de Costa Rica, pues, también participa don Álvaro Montero, quien es docente también en la Escuela de Administración Pública. Y, bueno, también él es, bueno, tiene un puesto gerencial en este momento en la Cruz Roja Costalicense. En ese sentido, pues, hemos venido apoyando en el marco de la pandemia en el último año. Hemos venido apoyando a diferentes instituciones en el marco de esta articulación y coordinación. Justamente el CONAR establece a la Subcomisión como un mecanismo de contacto con las mesas de trabajo, un punto de trabajo conjunto con las mesas que el gobierno de Costa Rica definió para atender la pandemia. Y, pues, desde el gobierno de la República han venido una serie de solicitudes a las universidades públicas. Pero también las universidades han tenido iniciativa propia y han planteado, pues, algunos mecanismos, algunas soluciones, algunas investigaciones, que han venido a apoyar directamente a diferentes instituciones, instancias de primera respuesta, bueno, le puedo decir, todo el trabajo que se hizo desde las universidades, la UCR, el TEC, la UTN, en el desarrollo, la UNED también y la UNA, trabajaron incansablemente al inicio de la pandemia en el desarrollo, por ejemplo, de equipo de protección biológica. Todo este equipo, pues, se diseñó, se trabajó, se conceptualizó desde las universidades, con algún apoyo de la empresa privada. Bueno, hace unos pocos días también la universidad entregó 10 ventiladores de uso clínico, ¿verdad?, para apoyar todo este tema de la pandemia. Y son iniciativas que desde las universidades se han generado y en la Subcomisión de Gestión de Riesgos de CONAR, pues, lo que nosotros hacemos es una articulación, un intercambio entre las diferentes iniciativas y así generamos algunas sinergias, ¿verdad? Por ejemplo, las caretas de protección, sobre todo para personal de primera línea. Sí, permíteme hacer una pausa y ya continuamos desarrollando este importante aporte a las universidades públicas. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el máster Rodolfo Romero Redondo sobre la gestión de riesgos de desastres por parte de las universidades públicas. Lo interrumpí en el segmento anterior, Rodolfo, casualmente cuando usted estaba construyendo tantos aportes de la universidad pública en esta importante temática. A ver si desarrollamos un poquito las ideas y me interesa que nos haga un breve repaso de lo que establece la ley 84-88 que usted ha mencionado por acá. Muchas gracias, don Gustavo. Como les decía, sí, en realidad las iniciativas han sido muchas. Desde la UCR, más de 40, la UNA ha contabilizado más de 100 ideas, el TEC por ahí. Todas las universidades públicas de una u otra manera hemos venido trabajando en apoyo. En la subcomisión lo que venimos haciendo es una articulación de esfuerzos, generar una sinergia y conjuntar los recursos que desde las universidades tenemos, que además son limitados, pero indudablemente entre todos el aporte va a ser más significativo. En el marco específico, la ley 84-88 es una ley nacional aprobada en el año 2009. Es una ley en su momento muy ambiciosa que establece un marco de actuación dentro de lo que es un sistema nacional. Tal vez hay que ubicar y recordar que desde los años 80, pues el modelo de gestión en Costa Rica ha estado determinado por sistemas nacionales. Hay sistema nacional de salud, sistema nacional de ciencia y tecnología, sistema nacional de gestión de riesgos y desastres. Y en ese sentido, pues esta ley establece que el sistema y la atención, sobre todo de desastres y emergencias en nuestro país, pues tiene que estar soportado y apoyado por todas las instituciones, todas las organizaciones que son parte del sistema nacional de gestión de riesgos a desastres. Y pues las universidades son un actor fundamental, centros de investigación, las universidades profesionales en diferentes ámbitos, pues históricamente le han aportado criterio técnico, le han aportado investigación, le han generado conocimiento, le han generado también trabajo en las comunidades. Es muy importante no solo entender y ver la dimensión de la investigación y las soluciones desde la investigación, sino también desde la extensión y la acción social, cómo se trabaja en comunidades, con poblaciones vulnerables. Este tema de los riesgos, pues es importante entenderlo, no solo desde el punto de vista de la amenaza, de una perspectiva de los fenómenos físicos, de los fenómenos meteorológicos. Entonces, pues ahora el concepto más ajustado y más adaptado a los contextos actuales es el concepto de riesgo sistémico. Es un riesgo que puede materializarse, como lo vimos en la pandemia, en un punto muy localizado en el mundo. Y eso, pues va generando, ¿verdad? Es como una bola de nieve que puede ir generando una materialización más de riesgo y una afectación más global, como lo estamos viviendo. Y pues ya no hablamos solo de pandemia, sino de sindemia, pues tiene toda una serie de connotaciones económicas, sociales, de lo cual, pues el mundo va a tener que ir recuperándose poco a poco, ¿verdad? Ahora lo estamos enfrentando, pero tenemos que recuperarnos poco a poco de una situación tan compleja. Y en ese sentido, pues son diferentes variables que esto implica. Y bueno, el marco de legalidad costarricense, pues es amplio, nos da muy buenas posibilidades. Y en ese sentido, pues las universidades públicas deben ser y deben seguir siendo actores muy importantes en la dinámica de nuestro país como factor de desarrollo. Hay un paradigma, digamos, de entender cómo la gestión de riesgo a desastres y también tiene una incidencia en el desarrollo de los países y la prevención que podamos hacer. Eso es importante. Sí, que contextualicemos esto en términos de la pandemia que sufre el país. Hoy ya tenemos más de 4.000 fallecimientos por COVID-19. Muy lamentable. ¿Nos ha ido bien en Costa Rica con respecto a otros países y otras realidades? ¿Cuál sería su comentario? Bueno, esto de si nos ha ido bien o mal, digamos, en términos muy personales, yo considero que desde que una persona ha fallecido por el tema de la pandemia, ya no nos ha ido tan bien, ¿verdad? Y eso es un tema muy lamentable. Todas las familias que están sufriendo la pérdida de estas 4.000 personas, pues, tiene un gran impacto. A mí me parece que como país hemos ido atendiendo, hemos ido entendiendo, hemos ido aprendiendo y hemos tenido buena oportunidad de reacción. Siempre hay situaciones que vemos en los medios donde las personas tal vez no atienden, donde hacen fiestas, donde, ¿verdad? Todo este tipo de situaciones. Más sin embargo, creo que como país y haciendo un balance en general, me parece que hemos sido responsables en el manejo. Creo que nuestras autoridades han hecho un esfuerzo importante. Siempre hay oportunidades de mejora en la gestión, siempre hay oportunidades de mejora. Pero en general diríamos que es un país donde hemos tomado conciencia, donde hemos sido responsables, hemos actuado de una manera responsable en general. Hay sus excepciones. Y me parece que las decisiones que el país ha ido tomando, no solo desde el gobierno, sino desde, bueno, los diferentes actores, en verdad, la sociedad civil, desde la empresa privada, que se convierte en un proceso de apoyo y apalancamiento para el país, ha sido importante. Y creo que el escenario, don Gustavo, podría ser mucho peor. Creo que en ese sentido, pues, el país ha tenido un sufrimiento, ha tenido un impacto importante. Pero si no hubiéramos tomado esto con responsabilidad definitivamente, pues, digamos, un escenario más lamentable y más complejo definitivamente. ¿Qué se puede mejorar, Rodolfo? Bueno, esa es una muy buena pregunta, don Gustavo. Hay muchas aristas. Veámoslo desde la perspectiva de la investigación, de los datos. Bueno, yo soy parte de un equipo de investigación. Hemos venido trabajando desde la universidad. Son siete unidades académicas. Bueno, eso ha sido también parte del reto. Y eso es algo de lo que, para ver, desde el aprendizaje de la universidad, yo creo que tenemos que seguir mejorando. El trabajo conjunto entre unidades académicas, fortalecer esa inercia también, no solo entre universidades, sino entre las mismas unidades académicas de nuestra universidad, yo creo que es un elemento importante. A nivel de la institucionalidad pública, a mí me parece que se debe fortalecer aún más la articulación, la comunicación, los vasos comunicantes, las herramientas de comunicación e información. Bueno, algo que esta pandemia nos ha dejado es el rezago y tal vez algunas debilidades en el manejo de datos y la información. Bueno, pero para eso también las universidades hemos aportado. Y en ese sentido, pues, en este equipo que le comento, pues, hemos tratado de apoyar a las instituciones de primera respuesta. Ya vemos ahí, Rodolfo, y continuamos en el próximo segmento porque esto es sumamente importante. Ya regresamos. Gracias. 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 Les agradecemos que continúen con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el máster Rodolfo Romero Redondo, quien es profesor e investigador del Observatorio del Desarrollo de la Escuela de Administración Pública y de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica. Le planteaba la pregunta, ¿qué se puede mejorar? Usted ya ha aportado algunos elementos. ¿Qué otros elementos, además de la parte de comunicación y buena divulgación, Rodolfo, son necesarios para atender la crisis que, por lo visto, nos faltan meses y, cuidado, que años para que termine en nuestro país? Sí, don Gustavo, definitivamente. Como país, yo creo que tenemos que tener capacidades de anticipación. Tenemos que entrenarnos mejor, tenemos que formarnos mejor y generar escenarios de riesgo. Estamos en un país multiamenaza. Hemos visto reportes en los últimos días, bueno, de los meses que vienen, pues, además de la pandemia, vamos a tener que enfrentar situaciones meteorológicas importantes alrededor de temporales, alrededor de depresiones, alrededor de posibles huracanes. Y eso, pues, es un escenario, bueno, que es parte de vivir en un país multiamenaza. Y en ese sentido, yo creo que como país tenemos no recordar cómo atender una situación de emergencia cuando tenemos el aguacero encima, tal vez para ser un poco más gráfico, sino tener esa capacidad de anticipación. Yo creo que las instituciones, la universidad, las diferentes instituciones que son parte del sistema nacional, deben generar un análisis de escenarios de riesgo para prevenir y para anticipar. Y evidentemente, pues, eso nos va a ayudar a que los impactos, pues, estén mejor afrontados, mejor calibrados, y, bueno, los impactos sean menores. Yo resumiría tal vez, don Gustavo, en tres. Yo creo que hay que trabajar en estos escenarios, hay que mejorar la data, los datos, hay que tener sistemas de información que apoyen la toma de decisiones, y en eso, pues, hemos ido aportando, pero hay mucho por hacer. Y también la comunicación, la comunicación hacia la población, me parece que se debe calibrar a los diferentes públicos, no necesariamente una misma comunicación para toda la población tiene el mismo efecto, y en ese sentido, pues, hay que trabajar muy fuerte también con los compañeros de comunicación colectiva, con sociólogos, psicólogos, yo creo que, antropólogos, yo creo que esas disciplinas tienen mucho que aportar en estos contextos definitivamente. Desde luego. Hemos dicho que ustedes han generado muchísimos datos, todos los días están corriendo diferentes modelos, diferentes escenarios, ustedes son una fuente importante de alimentación para las autoridades sanitarias del país. Y la hago a esta pregunta concreta, el SARS-CoV-2 no respeta estratos sociales, género o edad. ¿Es esto cierto de acuerdo a los datos que ustedes tienen para nuestro país, Rodolfo? Definitivamente. Bueno, usted ha tenido a Agustín Gómez del observatorio en su programa también, y él ha sido amplio también en el abordaje de los datos desde un proyecto que venimos desarrollando con el observatorio, donde participan estas siete unidades académicas que le decía, geografía, escuela de administración pública, el CCP, la escuela de ingeniería industrial, el centro de informática, pues venimos generando una serie de datos, información, la escuela estadística, analizada desde diferentes disciplinas, eso ha sido lo rico y interesante de esto, que no vemos la estadística en frío, sino la entendemos y la interpretamos desde diferentes disciplinas, nos ayuda a dar fuentes de información y apoyo a la toma de decisiones como bien usted lo plantea. Definitivamente, pues este es un fenómeno con mucha variabilidad, que tiene un gran impacto a lo largo y ancho, digamos, tiene una afectación transversal en la población, definitivamente la población con vulnerabilidades, cuando me refiero a vulnerabilidades, condiciones de pobreza, hacinamiento, bueno, esas personas que deben salir sí o sí todos los días a trabajar, ¿verdad? Ese concepto de la movilidad asociada al trabajo, al trabajo muchas veces informal, las enfermedades crónicas definitivamente afectan y van a generar un ensañamiento más fuerte en este caso de la amenaza, que es la enfermedad, y bueno, vemos que en este momento la población económicamente activa es la población que está siendo más afectada a nivel de hospitalización y a nivel de muerte, inclusive, ¿verdad? Entonces, aquí no, aquí no, la enfermedad no, no, no escoge, ¿verdad? Digamos, si, en ese sentido, pues hemos aprendido también a que en cada persona, en cada organismo, este, este, este virus, pues lo puede afectar y nos puede atacar de una manera, de una manera distinta, por eso tenemos que seguir cuidándonos todos y hacer las cosas de una manera muy, muy inteligente. Gracias, eso es un mensaje muy importante. lecciones aprendidas después de aproximadamente 14 meses de pandemia en nuestro país. Rodolfo, por favor. Claro, yo creo que, bueno, tenemos que aprender a ver la crisis como una oportunidad. Yo creo que estos 14 meses nos han dejado un gran aprendizaje, no solo el aprendizaje de saber usar una mascarilla por un gran tiempo durante el día cuando tenemos exposición con otras personas. Yo creo que al principio era muy complicado, pero ahora lo hacemos. Eso tiene que ver también con adaptación. Creo que como seres humanos, creo que como costalicenses debemos comprender que estas situaciones pues también nos llevan a adaptarnos, a cambiar nuestro status quo. Creo que tenemos que aprender a ser también flexibles a partir de un aprendizaje muy propositivo y nos lleve a actuar de ahora en adelante pues teniendo mejor conciencia, mejores prácticas también en nuestras dinámicas diarias y cotidianas. Yo creo que a nivel institucional el trabajo conjunto, la articulación, la posibilidad de escuchar lo que tienen que decir otras disciplinas, otros profesionales en diferentes ámbitos, yo creo que es muy importante. A veces, bueno, yo a veces soy crítico también del crecimiento endógeno que tenemos en nuestras universidades. Yo creo que nosotros no podemos quedarnos en la burbuja ahora que comprendemos el concepto de burbuja, solo en la burbuja académica, yo creo que tenemos que entender y ser muy sensibles a lo que pasa en nuestro contexto. ¿Cuáles son las necesidades reales que tiene la sociedad costalicense y cuáles son las demandas hacia, en este caso, las universidades públicas? Yo creo que eso es algo que tenemos que tener mucha sensibilidad y tenemos que poder actuar porque como bien usted lo dice, tenemos que seguir siendo parte de la solución y la otra lección aprendida es que tenemos que poder anticipar más y mejor. Yo creo que tenemos que ser ciudadanos, tenemos que ser instituciones que aprenden a anticipar y a generar escenarios de riesgo posibles, escenarios de riesgo con anticipación pues para estar mejor preparados. Eso es importante. Importantísimo, Rolfo. Importantísimo ese último mensaje y yo agrego a todo lo que usted ha dicho ser muy solidarios. Hay muchas necesidades alrededor de nosotros. Les agradezco mucho, Rodolfo, a ustedes y a todo su equipo y que ojalá que puedan continuar con esos extraordinarios aportes que están haciendo al país. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Rolfo. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR. Gracias, Rolfo. Gracias, Rolfo.